En medio de una inestabilidad política, don Porfirio Díaz inicia una campaña de pacificación e integración, creando el territorio de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. A 10 años y 7 meses, en 1913, Venustiano Carranza decretó su desaparición, anexando sus tierras al estado de Yucatán. Sin embargo, en 1915 modificó nuevamente el decreto, reintegrando a la vida política nacional el territorio de Quintana Roo con sus límites originales, entregándolo a José Francisco May. En 1931, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, decretó su desaparición, repartiendo sus tierras entre los estados de Yucatán y Campeche. Cuatro años más tarde, en el año de 1935, después de que la población quintanarroense, representada por el Comité Proterritorio, se unificó y luchó por la reintegración del territorio, el general Lázaro Cárdenas decreta su restauración, nombrando gobernador al general Rafael Emelgar. Pasaron 39 años para que éste cobrara fuerza, suficiencia económica y política. Y así, el 8 de octubre de 1974, mediante un decreto federal, se determinó el cambio de estructura de territorio federal a estado libre y soberano. Hoy Quintana Roo es un estado próspero que celebra sus 48 años. ¡Felicidades, Quintana Roo!